Las alarmas en la Vendeglobe por Kevin Escofier, del PRB, de 40 años, que está compitiendo en la tercera plaza de la regata alrededor del mundo en solitario y sin escalas, ubicado a unas 550 millas náuticas de la ciudad del Cabo. Pues se activó la baliza de emergencias que determinaba, y a través de un correo electrónico que él enviaba un momento antes, determinaba que a bordo de la embarcación tenía una vía de agua y que entraba el agua a borbotones. Prácticamente eran las 13.46 horas UTC. Escofier logró enviar un mensaje a su equipo de tierra explicando que había una entrada de agua en su barco. Las autoridades de salvamento de Ciudad del Cabo estaban preparando un plan de acción en colaboración con el equipo de tierra del PRB, con Jackson Cariette y el equipo de la Vendeglobe de la race dirección, de la regata de dirección. Y Jelecan, el competidor más cercano, cambiaba de rumbo para ir a darle una ayuda a la embarcación, a unos 40 grados 55 segundos de longitud sur. Esta es su historia. Bueno, la situación era que a las 2 de la tarde, aproximadamente hora española, la situación de los barcos estaban así, estaba Jelecan justo detrás del PRB, y delante del PRB estaba el link dado del Toma Rullán y un poco más atrás el Metricot. Bueno, a las 2 de la tarde, Kevin Escofier da la señal de alarma de que abandona el barco por una gran vía de agua a bordo y se metería en la balsa salvavidas. A medida que iban avanzando, pues ahí está. Cuando Jelecan se aproxima al PRB e intenta rescatarlo, un momento en el que pierde el control del barco porque se le mete alguno de los cabos, deben ser cabos de la maniobra, cabos de las frescotas, que se han metido justo, tan mala suerte que se han metido en la hélice del motor y bloquea las palas del motor. En este momento la intensidad del viento en la zona era de 24-25 nudos y la balsa salvavidas se la lleva el viento y no es posible hacer el rescate. Ahí se queda en Jelecan al lado del barco del PRB y en el momento en que se ha perdido la balsa, pues los demás barcos que estaban más próximos se aproximan, como es el Metrecote, se aproximó el Arkea Paperec y el Sea Explorer. Y posteriormente ya pasaron toda la noche allí agrupados haciendo la búsqueda. A las 3 de la mañana, aproximadamente 4 de la mañana, es recogido a Kevin Schofield en el mar y metido a bordo del Jez Guikán, que actualmente ya navegan juntos a bordo del Guikán. Y nos alegramos de que todo esto haya sido solamente un susto, pero fue bastante gordo. A la 1.18 horas de UTC, el equipo PRB fue informado de que su patrón de la regata de la Vendeglobe, Kevin Schofield, PRB, había sido rescatado y estaba a bordo del barco de Jez Guikán. Schofield tuvo que abandonar, como sabemos, en Limoca, en Bordaños, y aquí ya está a bordo con Jez Guikán y comentaría lo siguiente. Desde la red de dirección le dirían bravo, bravo a los dos, porque creo que el espíritu marinero de trabajar juntos bien, tanto Jez Guikán y Kevin Schofield, pudieron sacar el problema adelante. Kevin está en perfectas condiciones a bordo del barco de Jez Guikán en el Jez Guikán. Y ahora, pues bueno, están esperando un poco ver la situación de qué rescate se va a hacer para coger a Kevin Schofield de la embarcación de Jez Guikán. Muy bien, pues no es que es algo para Excursar un enticado. Recuerda cómo regal ahí, con ese gran ¡Vale! 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 ¡Vale!